¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Qué horrible! Laura quiere tirarse. Granizados con alcohol. A ver, aquí venden granizados. Y bueno. Sí. ¿Dónde compró uno? Aquí y más arriba también. No, más arriba. Ay, apenas se está poniendo duro. Están muy blanditos. Ya vi mami por eso. Te encantar. ¿Qué es lo que se siente el acuerdo? Me hacen un acuerdo. Que es lo que lo hacía conmigo. ¡Qué bonito! Cállate. 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 Y a los otros. ... Llega. ¡Cállate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.